Acusan a Petrou ante comisión de acusaciones por no firmar nuevos contratos de petróleo y gas. El excandidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, encabeza las denuncias por presunto prevaricato dirigidas al presidente de Colombia, Gustavo Petrou, que serán presentadas ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Robledo fundamenta estas acusaciones argumentando la insistencia de Petrou en no fomentar la exploración adicional de petróleo y gas en el país, al mismo tiempo que busca que Ecopetrol produzca e importe estos recursos desde Venezuela. Decisiones que han sido rechazadas en Colombia por todos los conocedores de este sector, escribió Robledo en su cuenta de X. El también es senador se refiere a la posibilidad de una integración energética entre Colombia y Venezuela a través de la Alianza entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela, PASADSA. La posibilidad de esta integración la planteó el presidente Gustavo Petrou durante su visita a Caracas, donde sostuvo un encuentro oficial con su homólogo Nicolás Maduro. ¿Por qué acusan a Petrou ante comisión? En su declaración, el presidente Petrou dijo, es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PASADSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia. El mandatario colombiano agregó que se trata de una integración energética que, en mi opinión, va a ser histórica y fundamental para el desarrollo y la prosperidad de los dos pueblos. Recomendado, Ecopetrol sí contempla opción de importar gas de Venezuela. ¿Por qué es falso que el problema del cambio climático del mundo sea culpa de Colombia y que se solucione con los disparates antinacionales y de falso ambientalismo que Gustavo Petro anunció en Dubái? criticó Robledo. En este contexto, Robledo enfatiza que el presidente de la república tiene la responsabilidad de respetar la constitución y las leyes que juró cumplir. La presentación de la acusación está programada para este 7 de diciembre por la mañana. El pacto histórico ha convocado al presidente a un debate de control político para dilucidar el alcance de su propuesta. Estos eventos han suscitado numerosas interrogantes sobre el rumbo y las implicaciones de las iniciativas planteadas por Petrou. El pacto histórico ha convocado al presidente a un debate de control político para dilucidar el alcance de su propuesta.